Súper No sé si te das cuenta de la situación A nuestra relación le está faltando algo Se está muriendo poco a poco nuestro amor Se está haciendo rutina el causarnos daño Los brazos ya no tienen un sabor de amor El hielo es más ardiente que nuestras caricias Se está acabando poco a poco la pasión Estamos empeñados en causarle heridas Se ha vuelto una mentira decirnos te quiero Se nota en la mirada que nos falta fuego Que se volvió costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y es igual conmigo No tiembla de emoción cuando te beso Si tus manos me agarician siento frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que terminemos como amigos Antes de que me odies y te odies Y te veas y tú puedas perder Como tu enemigo ¡Ay! Go! Go! Música Se ha vuelto una mentira decirnos te quiero Se nota en la mirada que nos falta fuego Que se volvió costumbre compartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y es igual conmigo No tiembla de emoción cuando te beso Si tus manos me acarician siento frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Seré mejor que terminemos como amigos Antes de que me odies y te odie y te vea Y tu puedas verme Como tu enemigo Música Música No puedo continuar fingiendo lo que siento Me duele el corazón me quema fuego lento Hoy que te vi llorar y quise acercarme No logro comprender Que pudo lastimarte Pero me falta valor para aceptar lo que encierra mi pecho Quiero gritar lo que siento porque ya no está consumiendo Te quiero Quiero ser ese pañuelo que seca tu llanto Llegar como el príncipe azul que estabas esperando Te quiero Y quiero ser el trovador que te cante poemas Ser el responsable de hacerte feliz Para que me quieras Música No puedo continuar fingiendo lo que siento Me duele el corazón me quema fuego lento Hoy que te vi llorar Hoy que te vi llorar y quise acercarme No logro comprender Que pudo lastimarte Pero me falta valor para aceptar lo que encierra mi pecho Quiero gritar lo que siento porque ya no está consumiendo Te quiero Y quiero ser ese pañuelo que seca tu llanto Llegar como el príncipe azul que estabas esperando Te quiero Y quiero ser el trovador que te cante poemas Ser el responsable de hacerte feliz Para que me quieras Para que me quieras Música Quiero ser el trovador que te cante poemas Ser el responsable de hacerte feliz Para que me quieras Música 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 Como me duele Santiago en el alma Como me duele Santiago mi amor Si estando lejos yo más te recuerdo Y pienso mucho en querer volver Si estando lejos yo más te recuerdo Y pienso mucho en querer volver Yo no reniego desde Buenos Aires Aquí hay trabajo y otro por venir Eso no abunda allá en mi Santiago Por eso muchos venimos aquí Eso no abunda allá en mi Santiago Por eso muchos venimos aquí Para las fiestas y los carnavales El desarraigo me invade la piel Por eso trabajo duro todo el año Para mi pueblo volver otra vez Por eso trabajo duro todo el año Para mi pueblo volver otra vez Música Santiago del Estero Esta es una canción del súper Porque te recordamos Donde vamos Música Música Dejé mi casa Dejé a mis hermanos Y a mi viejita Llorando dejé La galería y el patio de tierra Donde de chango alegre jugué La galería y el patio de tierra Donde de chango alegre jugué Esos caminos de sol y de tierra Las guitarradas al amanecer Por mis amigos canta chancarera También guarachas y algún chamamé Por mis amigos canta chancarera También guarachas y algún chamamé Para las fiestas y los carnavales El desarraigo me invade la piel Por eso trabajo duro todo el año Para mi pueblo volver otra vez Por eso trabajo duro todo el año Para mi pueblo volver otra vez Música Como me duele Santiago en el alma Como me duele Santiago mi amor Por eso trabajo duro todo el año Para volver a encontrarme con vos Por eso trabajo duro todo el año Para volver a encontrarme con vos A mi Santiago yo viajo otra vez Para volver a encontrarme con vos Música 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 Perdón si te llamo Música Ese no fue el trato Perdón si una vida Echado a perdón si te llamo Ese no fue el trato 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 Si no te abrazo en 24 horas Mi mundo termina Si te retratas Olvidar que existo Me alarga la vida Si te demoras a decir que sí Vas a volver junto a mí Y ser vital para mi corazón Y no vuelvo a latir Música Perdón por las rosas Que no recibiste Que no recibiste Desvancio y demuestro sensibilidad De lunes a lunes Te he estado extrañando Te amo y me muero Por otra oportunidad Si no te amas en 24 horas Soy un hombre muerto Mejor que que me digas Que me amas y me besas Que me amas y me besas Lento Si no te abrazo en 24 horas Mi mundo termina Mi mundo termina Y te retratas Olvidar que existo Me alarga la vida Si me prometes a decir que sí Vas a volver junto a mí Y será vital para mi corazón Y volver a latir A ver el litoral, si nos acordamos de estas canciones Escuchando, mamita, no quise golpear el pie Dos celos me cegaron y yo perdí el control ¿Qué pensará tu madre de nuestra relación? Ya no llores, mamita, yo no soy un golpeador ¿Quién le diría a los niños cuando pregunten mamá? Y despierta en las noches llorando en conciencia ¿Y de mí qué pasará cuando quieran abrazarte? Ya no llores, mamita, voy a dejar de tomar Perdóname, mamita, perdóname, mi amor Por lo que tú más quieras, quédate, por favor Perdóname, mamita, perdóname, mi amor Por lo que tú más quieras, no te vayas, por favor Perdóname, mamita, perdóname, mi amor Por lo que tú más quieras, no te vayas, por favor Vamos con otro nomás Dale Como tirancueta y hambre a pozo Perchil bajo Es agente delito Sabes que fuiste mi amor, te oculté la luz de mis ojos Yo aquí por ti me moría, ahora no quiero verte en mi vida Te divertías y te gustaba jugar con mi alegría Para que tu solo juguete que manejaba como quería Pero como sabrás, todo se terminó en la vida Y terminamos así, este romance de fantasía Juegas con el amor, tal vez un día jueguen contigo ¿O será que ya lo han hecho y tú te vengaste conmigo? Si pensaste que me iba a morir, te equivocaste, me dio mi vida Si pensaste que iba a llorar, tienes razón, pero de alegría Si pensaste que me iba a morir, te equivocaste, me dio mi vida Si pensaste que iba a llorar, tienes razón, pero de alegría Si pensaste que me iba a morir, tienes razón, pero de alegría Si pensaste que me iba a morir, tienes razón, pero de alegría Si pensaste que me iba a morir, te equivocaste, me dio mi vida Si pensaste que me iba a morir, te equivocaste, me dio mi vida Si pensaste que iba a llorar, tienes razón, pero de alegría Me acompañan a tu trago, muchachos Aquellos días, recuerdo aquellos días Cuando el amor, aún me sonreía Cuando era dicha, luz y alegría Pero el vecino de tu brazo me arrancó Aquellos días, que lejos han quedado Los ha cubierto, el polvo del olvido Solo el recuerdo, de tu cariño Vive contento y el dolor vive conmigo No te reprocho, ni te culpo que hayas vuelto Esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario, te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me di de aquellos días No te reprocho, ni te culpo que hayas vuelto Esta distancia que separa nuestras vidas Por el contrario, te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me di de aquellos días Quisiera que tu vida no muera Que nunca olvidarme no puedas Que nadie interrumpa mis sueños Y amarte para siempre mi reina Quisiera que tu vivas Vivas siempre en mis brazos Y me rompa a pedazos Yo no vivo sin ella Y tomando por ti No me importa morir Porque tu eres mi reina Eres linda Eres buena Yo la quiero Solo a ella Eres linda Eres buena En mi mente Vive ella Catamarca 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 Corrientes, Formosa y Misiones Me dijiste que en mi corazón, en tu alma, tu nombre grave Lo más lindo que vive el amor, lo sueño contigo Infinito deseo en ti, me convierte en tu adorador No me dejas para ser feliz, bendito que eres vos Eres la reina más linda que quedó mi Dios Y yo he sentido el encanto que hay en tu mirada Mi reina linda, mi mundo, me falta tu sol Con esos ojos, color miel, me hace suspirar Yo quiero avisar en este mundo que vives tú Déjame soñar con el embrojo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero implorar este cielo azul En tu intimidad, mi Dios humana, mi reina linda Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di Añade en mi alma mi bendición, que me domine y me hace feliz Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di Añade en mi alma mi bendición, que me domine y me hace feliz Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di Añade en mi alma mi bendición, que me domine y me hace feliz ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! Suena, suena de acordeón Somos nosotros señor, somos nosotros ¡A la cumbia del súper mi amor! Ayer dijiste que tu amor, se diría siempre para mi Tú me juraste eterno amor, y veo que ya no es así Yo siempre todo te creí, no imagino un final así Yo aquí llorando por tu amor, y tú con otro muy feliz Llorando estoy, llorando estoy por ti Y tú con otro muy feliz, te di mi amor Y me rompiste el corazón, no me tuviste compasión Ya lo verás, la pagarás, cuando estés sola Tú vendrás, vendrás llorando por mi amor Pero conmigo, nunca más La pagarás, cuando estés sola Tú vendrás, vendrás llorando por mi amor Pero conmigo, nunca más Timbal, Timbal de Pablito Timbal Mendoza San Juan Espérame Ayer dijiste que tu amor, sería siempre para mí Tú me juraste eterno amor, y veo que ya no es así Yo siempre todo te creí, no imagino un final así Yo aquí llorando por tu amor, y tú con otro muy feliz Y tú con otro muy feliz, te di mi amor Y me rompiste el corazón, no me tuviste compasión Ya lo verás, la pagarás, cuando estés sola Tú vendrás, vendrás llorando por mi amor Pero conmigo, nunca más Ya lo verás, la pagarás, cuando estés sola Tú vendrás, vendrás llorando por mi amor Pero conmigo, nunca más Música 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 Más allá Ya descubrí el maldito juego de tus mentiras Más allá Ya no serás, ya no serás ese tonto que un día te amó No sé Ese juguete que manejabas para tu antojo Más allá He dado vuelta este hoja en blanco en mi vida Tú ya no vuelves a burlarte de mí nunca más Eres cobarde, mentirosa, una gata más Basura Basionera en la vida tú la pagarás Ya te ha caído la careta que risa me da Basura Tu trampa Se va a acabar Música 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 Para nuestros fanáticos de González Catán Isidro Casanova Y esa gente linda de las bebés Basta ya Basta ya Ya descubrí el maldito juego de tus mentiras Basta ya Ya no serás ese tonto que un día te amó No sé Ese juguete que manejabas para tu antojo Basta ya Basta ya Y dando vuelta este hoja en blanco en mi vida Ya no vuelves a burlarte de mí nunca más Eres cobarde, mentirosa, una gata más Basura Por traicionera en la vida tú la pagarás Se te ha caído la careta que risa me da Basura Tu trampa Se va a acabar Se va a acabar Y con las palmas, y con las palmas Está la cumbia del super mi amor Te enamora Te enamora Te enamora Ya no vuelves a burlarte de mí nunca más Eres cobarde, mentirosa, una gata más Basura Tu traicionera en la vida tú la pagarás Se te ha caído la careta que risa me da Basura Tu trampa Tu trampa Se va a acabar Tu trampa Y con las palmas, y con las palmas Tu trampa Tu trampa Se va a acabar Tu trampa Baila, mi Santiago La gente anda diciendo que yo soy Un solo mendigo de tu amor Que tu eres tormenta y yo una hoja seca A la que tu manejas a tu antojo La gente anda diciendo por ahí Que soy un pasatiempo para ti Vete a tu medida, que me haces y me olvidas Que tu de mi no estas enamorada Basta, te quiero y punto Basta Eres diferente, bella y transparente Y eso da sentido a nuestro amor Basta, te quiero y punto Basta Digan lo que digan, eres solo mía Y yo me muero de amor Oh, 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 oh Basta, te quiero y punto La gente anda diciendo que yo soy Tan solo un mendigo de tu amor Que tu eres tormenta y yo una hoja seca A la que tu manejas a tu antojo Oh, 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 oh La gente anda diciendo por ahí Que soy un pasatiempo para ti Vete a tu antojo Vete a tu medida, que me haces y me olvidas Basta, basta Basta, te quiero y punto Basta Digan lo que digan, eres solo mía Y yo me muero de amor Basta, te quiero y punto Basta Eres diferente, bella y transparente Y eso da sentido a nuestro amor Y eso da sentido a nuestro amor Basta Te quiero y punto Basta Digan lo que digan, eres solo mía Y yo me muero de amor Basta Y yo me muero de amor Y yo me muero de amor Y yo what I want Y yo me muero de amor ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente de tus días Anoche si hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que no se olvida No sé si justo más de ti o más de mí Ven, que esa fe de amar se me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Y te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Ven, que esa fe de amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Que recuerdos, eh Hoy vivo condenado a tus recuerdos Cuanto me duele no imaginar Si todo lo tenía entre mis manos Hoy coloqué dan ceniza Si me entregaste Todos tus sentimientos Me entregaste tus sueños Tu inocencia y yo No supe valorar Tantos detalles Que tú tenías conmigo Merezco el peor castigo Pero no me niegues Otra oportunidad Yo sé que soy un cobarde Que no fui un hombre sincero Pero recuerda, soy un ser humano Sé que fui un poco débil Ante otras tentaciones Pero en realidad Es a ti a quien amo Ojalá un día Tú me puedas perdonar Sería muy duro Acostumbrarme a estar sin ti Perdóname, señor Sé que la hice llorar Y no permitas Que ella se aleje de mí Ay, Santiago, querido Ay, Santiago, querido Si supiera La tristeza que ha causado Tu ausencia en mí Y por mentira o por dolor Sé que no he podido olvidarme Si entendieras Lo triste que es vivir Sin tu presencia Mi vida es un infierno Ya lo sé Y cuanto diera Por hablar contigo Si supieras Que esta soledad Me hiere Y me acompaña A donde voy En esta vida Que no es fácil De vivirla Si ya no está Tu amor Es imposible Caminar Si no me miras Es imposible Es suspirar Por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí Te hayas olvidado Te deseo para ti Lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí Te hayas olvidado Te deseo para ti Lo mejor Lo mejor del mundo Solo queda tu recuerdo Y lo llevo en mi corazón Me pasó los días pensando Y no le encuentro Y no le encuentro la razón Porque tú me abandonaste Y parecías tan feliz Ay, cómo hacerlo Para olvidarte Porque no vuelves a mí Y a veces lloro por ti Lloro por ti Cómo olvidarme de ti Me ilusionaste Me ilusionaste Y me hablaste de amor Qué tonto yo te creí A veces lloro por ti A veces lloro por ti Lloro por ti Cómo olvidarme de ti Me ilusionaste Me ilusionaste Me entretene el amor Yo sé bien que me ilusionaste Y me ilusionaste Y me ilusionaste Y me ilusionaste Y me ilusionaste En el camino Y me ilusionaste Y callada, y que sola vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entré en mi vida Pero márchate y todo se acabó Y las palabras que decían me manchó a mí y me dolía Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, amame otra vez Con las palabras, con las palabras Baila, morena baila No se mueve, es un grande cuerpo Eres como las palmeras Tu cintura estrecha, tu santo del viento Eres una mariposa Poblando tus alas, que echan a volar Cuando la música suena La nena te quema, no puedes parar Baila, baila, baila mi morena Porque se lo pide, con cual vete Baila, baila linda santiagueña Que lo pide toda la gente Baila, baila, baila mi morena Porque se detiene el tiempo al verte Baila, baila linda santiagueña Porque lo pide toda la gente Baila, baila, baila mi morena Porque se detiene el tiempo al verte Baila, baila linda santiagueña Porque lo pide toda la gente Baila, baila, baila mi morena Porque se detiene el tiempo al verte Baila, baila linda santiagueña Porque lo pide toda la gente Baila, baila linda santiagueña Mi amiga y fanática del súper Toquen muchachos, toquen muchachos Vamos a recordar estas canciones muchachos Toquen saco de un, toquen nomás ¡Súper! ¡Súper! Cada vez que te recuerdo, te empiezo a imaginar Todos los momentos lindos, que los dos supimos pasar En la esquina del colegio, yo te empecé a querer Un encuentro adolescente, aquello es de nuestro crecer Yo te besé y fui muchacho muy feliz Tenía tu cuerpo apretadito junto a mí Tus ojos llenos reflejaban ese amor Con mi noción Quiero sentir tu corazón Quiero besarte con amor Quiero decirte que con vos Yo conocí el primer amor Quiero sentir tu corazón Quiero besarte con amor Quiero decirte que con vos Yo conocí el primer amor Yo conocí el primer amor Más grande que tú, Santiago del Estero Oliarse, querido Quiero sentir tu corazón Quiero besarte con amor Quiero decirte que con vos Quiero decirte que con vos Yo conocí el primer amor Quiero sentir tu corazón Quiero besarte con amor Quiero decirte que con vos Yo conocí el primer amor Y para otro grande de verdad El amigo Jorge Vélez Al estilo del Superdior Mi amor Sigamos la farra compadre Quiero decirte que con vos Bailemos este guarachón Vamos a bailar Guaracha, guaracha El pueblo te baila Porque eres el reino Y un baile sin igual Toque mi superdior A los ídolos se los quiere y respeta No se los imita jamás Sigamos la farra compadre Guaracha, guaracha Bailemos este guarachón Y un baile sin igual Guaracha, guaracha El pueblo te baila Porque eres el reino Y un baile sin igual Arriba esa fiesta nomás Oh mi Santiago querido Vamos a las palmas muchachos Vamos, vamos Chufle, chufle, chufle Chufle, 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 chufle Corrientes, formosa y entre ríos Mi gente Ahora venís a decir Que no me querés Que lo nuestro no es Como esperabas Y teme más Después de haber soportado La oscuridad A intentar, intentar Llevarnos bien Das marcha atrás Hubiera pensado mejor Antes de enamorarme Ahora ya es tarde Y me estás latimando Con tu decisión De no verme nunca más Hoy Voy cruzando puertas Sin mirar atrás Porque en esta guerra No pude ganar Y me tocó sangrar No Me tuviste en cuenta En esa decisión Me dejaste solo Sin decir adiós Sin decir adiós Yo di lo mejor de mi ser No me di por vencido Así nada más Fue contra la corriente Con vos aprendí Lo que es extrañar Ahora decime Que hago Cuando mañana Me vengan las ganas De volverte a ver Decime Lo que tengo Tengo que hacer Después de haber soportado La oscuridad A intentar, intentar Llevarnos bien Das marcha atrás Vi la tristeza en tus ojos Que decían los gritos Que hoy te hago mal Y me duele en el alma Si eres esa persona Que querés olvidar Hoy Voy cruzando puertas Sin mirar atrás Porque en esta guerra No pude ganar Y me tocó sangrar Me tuviste en cuenta En esta decisión Me dejaste solo Sin decir adiós Sin decir adiós Creo que al fin Debes ser feliz Sin mí Sin mí Muchas felicidades Para mis compañeros Mis hermanos de la vida Y de la ruta Muchachos del super Con mucho cariño Estamos de fiesta Esta noche es navidad Es noche de amor Paz y prosperidad Toda la familia reunida Siempre está Brindando por aquel Que no se encuentra allá Se llena de chicos El patio al jugar Se ha iluminado El cielo de luces Que alumbran más Anunciando alegre Jesús nos traerá Alegría y amor De paz nos llenará Voy corriendo alegre A buscar a mis papás Y junto a mis hermanos Yo quiero festejar Me esperan las copas Para poder brindar Vivamos todos juntos Que no necesitan la maldad Que no necesitan la maldad Se forman parejas El baile comenzó Ya se escuchan los cohetes Que hermosa diversión Vino mi vecina Y mi tío soltarón Ya la saco a bailar Hoy nacerá un amor Se llena de chicos El patio al jugar Se ha iluminado el cielo De luces que alumbran más Anunciando alegre Jesús nos traerá Alegría y amor De paz nos llenará Voy corriendo alegre A buscar a mis papás Y junto a mis hermanos Yo quiero festejar Me esperan las copas Para poder brindar Y vamos todos juntos Que no necesitan la maldad Hoy voy a tomar Hasta que salga el sol Tengo una alegría inmensa Me explota el corazón Vamos con las palmas Siga la diversión Llegó la navidad La fiesta del amor Bueno muchachos Doce años juntos Vamos a festejar Otra navidad Y otro año nuevo Con las palmas Con las palmas ¡Súper! 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 Esto va para esa gente linda De Santa Fe Y Rosario Vienes a decirme que No quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Esto va para mis amigos Por los pibes ayudando Vienes a decirme que No quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Basta de jugar Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Al saber que tu te vas a marchar Nunca imaginé Nunca imaginé tanta tristeza Nunca imaginé tanta tristeza Que me hago olvidar Que me hago olvidar de tus promesas Música Vete de aquí Es que en verdad no me quieres Música Mejor así Deja curar Deja curar Mi corazón Herido Música Música Al saber que tu te vas a marchar Al saber que tu te ibas a marchar Nunca imaginé tanta tristeza Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Empezó a sufrir Al saber que tu te ibas a marchar Música Buscaré un amor Para ser feliz Aunque de verdad No me interesa Andaré en un bar Buscando el licor Que me haga olvidar De tus promesas Música Vete de aquí Si es que en verdad No me quieres Mejor así Mejor así Buscaré otros Quereres Vete de aquí Vete por Dios Te lo pido Deja curar Mi corazón Herido Vete de aquí Si es que en verdad No me quieres Mejor así Mejor así Buscaré otros Quereres Vete de aquí Vete por Dios Te lo pido Tормando Tормando Tu entering Mi corazón Hermano La paz Música Nos estamos en tres Música ampia Día Sonora Para ser feliz S, Gracias.